que lo hice el otro día con Maldini pero contigo lo voy a hacer también, atento que es, atención eh que es una tier list de pintores pero no todos eh porque aquí aquí tenemos para 200 horas y media pero tenemos que ir rápido sabes como van las tier list y todo esto a todos, venga a ver, la Frida buah, la Frida yo de la más bajo de todo, claro D o F? No, no, F, F Fida F, Degas Degas, a ver el primero cuál es? S es lo máximo, que es como Degas, Degas, el B Degas va en el B, venga porque es bueno pero no lo vamos a poner arriba del todo vale, y tampoco abajo del todo, o sea, bien Degas, Basquiat pónmelo en F también, porque a Basquiat le faltó tiempo Basquiat no lo está haciendo mal pero se drogó demasiado se murió de eso, de una sobredosis y no pudo explotar no Bosch bueno, Bosch uno, en la S Bosco, no hay nadie como el Bosco o sea, no lo puedes comprar con nadie y su obra es excepcional no hay nadie como él es un estilo muy propio, ¿no? muy propio los típicos muy bueno todo, te puede gustar o no pero es excelente ¿a ti le gusta? ¿el Bosco? te encanta, eh me encanta, no se me agota o sea, voy una y otra vez vuelvo al Bosco y no se me agotan o sea que muy bien pero en el plano tenemos la gran obra claro que es para verla, eh tenéis que ir a ver ese tríptico porque es espectacular y a los que le gustan el Apocalizzi y las cosas malas y chungas yo le he dedicado varios vídeos y le podría dedicar 50 vídeos solo a esa obra parece el Wally cada vez que vas encontrando cositas hombre, mira hostia a quién ha salido todo el Pablito no yo Pablo sí lo meto arriba del todo a Pablo sí lo ve y no lo juzgo estamos hablando de arte hostia a Pollock a mí no me mola nada cuidado con la Frida con la amiguita y a Dalí lo quitas de la lista o sea Dalí y si fuera solo por pintura ¿dónde lo meterías? vamos a por pintura sí por artista mira imagínate que Dalí no es una mala persona para que veáis que no soy tan así yo a Dalí no lo pondría en la D pero sí lo dejaría en la C o sea no lo metería con Frida ni con Pollock pero yo lo meto ahí y fíjate dónde está con respecto a Picasso cuando él se creía que era igual que Picasso que era igual yo lo dejaría ahí total ostras bueno mira te voy a decir Gauguin mételo en la C y te voy a explicar Gauguin fue un gran artista pero tampoco fue la gran cosa o sea la obra de Gauguin es peculiar pero tampoco fue una innovación tampoco es una cosa así que pero no es malo lo que hizo lo hizo bien ya está abusaba de niñas también pero bueno eso es otra cosa no nos vamos a eso daría para hacer un análisis todos Rembrandt míralo fenómeno artístico en la S con los más grandes vale oye alguno de eso se puede cambiar después sí claro esto lo ponemos ahora en la S no 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 está molado está molada la idea venga Kandinsky hablamos en un podcast de Kandinsky que a mí no me mola mucho a ti sí que Kandinsky te gusta pues mira yo a Kandinsky lo pondría en A mira y te explico ha sido importantísimo importantísimo porque él sí cambió le dio otro rumbo a la pintura y eso hay que muy poca gente lo ha hecho en toda la historia muy poca gente y sobre todo el camino de la abstracción que como dije es un ante y un después en el arte y es él es él realmente por todo lo que hizo Monette Monette mira Monette me gusta pero te digo una cosa lo pondría en el C en el C porque si lo analizas bien Monette hizo unos estudios de luces estupendos unos paisajes y tal los nenúfares que son maravillosos pero tampoco es una cosa que diga wow esto me me subyuga no no aportó aportó pero aportó algo no me parece uno de los de los megatop a mí no vale Rodko esto no lo conozco sí más Rodko el pintor abstracto son planos de color vamos a ponerlo en el D en el D fíjate lo estrena sí porque no lo pondría en el F no me parece un muy no me parece mal artista su obra es muy repetitiva sus cuadros son muchos pueden pensar que dan parte yo creo que no son planos de color pero son formatos muy grandes es un análisis ya de pero no no hay le das el beneficio de no el último a mí durante una época me encantaba Rodko pero no Klim wow este es también es que sabe hay gente que lo odia hay gente que le encanta yo que lo pondría en mira por gusto personal en el B en el B porque lo pongo por encima de Monet de Gauguin y por supuesto de Dalí porque creo que tuvo mucho más compromiso que ellos ya no solo con el arte sino con con la plástica con cómo hizo las cosas sus motivos también me gustan mucho más me siento más cercano a él y sí lo pondría en el B Botticelli a mí Botticelli me gusta mucho Botticelli a ver a ver mira por sentimientos o sea sentimentalmente yo el único cuadro en el que me he arrodillado en tele que me caí de rodillas fue la Venus de Botticelli pero voy a ser ecuánime ecuánime voy a ser yo Botticelli lo pondría mira en el B él lo voy a poner en el A pero me ha costado mucho ponerlo en el A pero no creo bien hostia Duchamp tío eso es muy difícil es muy difícil porque Duchamp de mi punto de vista pues hacían parte hoy día yo diría que hacían parte pero es que ha aportado mucho ha aportado y todavía sigue aportando mucho da mucho que pensar me parece un intelectual mira te lo voy a poner no te lo pongo en el B te lo podría hay muchos que lo pondrían en el A yo te lo pongo en el no mira que difícil que se va al C en el C se cae se cayó se murakami es que murakami no me gusta es muy pop es muy pop es verdad que su obra primera si me hace más gracia esas figuras de cómic ese que está con el semen así que hace como es muy divertido es muy divertido es muy así pero a mi tampoco es que me vuelva loco no te vuelve loco pónmelo en el D lo siento murakami venga para abajo Rubens hostia Rubens Rubens yo lo pondría en el B en el B no lo pongo en el A porque me encanta Rubens pero no sé no sé lo pondría con Botticelli a nivel de Botticelli de bueno Miguel Ángel hostia Miguel Ángel uff este es A o ese ese es ese porque nos va a pegar dos hostia como vuelva como vuelva nos revienta no y él y lo merece lo hizo muy bien hizo cosas dificilísimas y muy bien y se lo merece si 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 hostia Turner me encanta tío es que Turner es que William Turner a nivel sentimental para mí si tiene uno de los pocos que hace paisajes casi abstracciones que me llegan pues mira sorpresivamente yo lo pondría en el A en el A en el A y eso que creo que fue uno de los precursores de la abstracción sin ser el abstracto creo que consiguió un tipo de pintura atmosférica incluso movimiento con cuatro con pinceladas casi así muy envueltas me parece muy peculiar y yo lo sí le di a la le di a la Seurat Seurat mira Seurat lo que aportó fue el puntillismo y poco más y poco más vamos al D vamos al D Seurat me gusta su obra pero pensándolo tampoco tanto Rafael Rafael de Sancio Rafael igual o sea yo lo pondría en el B conjunto con Botticelli Rubens de momento la única tortuga ninja que está triunfando es Michelangelo a ver uy mira el Warhol hostia Warhol es que yo yo a Warhol lo metería en la pandillita de Dalí es de los pandillitas de Dalí por su obra lo pondría menos lo pondría en el D pero como me cae bien el Warhol como Warhol te mola uy Cezanne no Cezanne vamos a la Cezanne es a la Cezanne todavía hay que descubrirlo bien y Cezanne abrió todo el camino de las vanguardias o sea era un gran investigador sí pintor impresionista primer impresionista un momento analizar la obra bien aquí está todo o sea igual que en Goya no es el primer impresionista sí sí no 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 es uno de los primeros impresionistas pero en Cezanne está la abstracción en Cezanne está la explosión del color hay mucho más que solo uno de los precursores del impresionismo mucho más y muy muy currante a nivel col col tiene que ser no yo tampoco pero será un pintor romántico de esto matiz a mí mira muy querido es muy querido pero no tanto no tanto me da pena porque me cae bien él me cae bien él pero la verdad es que la obra no nunca me interesa mucho su obra pero oye vamos a ponerlo en el en el C venga vamos a ponerlo en el C ostia bacon me encanta mi bacon bacon me gusta vamos a hacerle mira no no se merece pero no se merece pero vamos a ponerlo en el S tío ostia pero bueno a mí me gusta mucho bacon a mí me flipa no se merece o sea podría estar en el A bien pero en el A no podría bajar no 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 bacon pero pero ojo después me lo oye bacon si Alec la vida que ha sufrido mucho pobre tipo un amargado de por mi me cava bacon animal de donde estés coño para arriba siempre total ah Lichtenstein no Pop estaría en el D en el D Lichtenstein es el que hacía mucho morado bueno no como sí también pintó pop pop art parece cómics pero ampliado así tampoco bueno pónmelo en el F anda ya no 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 se merece tanto no se merece tanto hostia puta aunque yo le meto mucha caña vamos a la S hombre verás que fácil ¿no? sí S sí no voy a castigarlo fíjate te imaginas que lo pones en la P hostia se te acaba la carrera se te acaba la carrera hoy no duermo si le pongo Bermer bueno Bermer con Velasquez Bermer y he visto obras de él y es es brutal le hacía una bueno Munch míralo llegó vale pero aquí no tiene tanta cara de enfermito sí este está resfriado este está malo me hacía con frío el fíjate está famélico un poco bueno hombre por el bigotillo está tan malo hombre pelo yo Munch Munch me gusta mucho pero yo Munch Munch lo pondría en el B fíjate te iba a decir el A pero no no el B el B Mondrian métemelo en el F no me interesa nada Mondrian para nada Pusin bueno sí pero no te creas o sea Pusin él cree que está en el B él cree que está en el B pero yo lo pondría en el C vamos a ponerlo en el C y le hacemos un favor le bajamos sumos un poquito le hacemos un favor uy Manet Manet bueno Manet a Manet si me cae bien sí creo que tiene una obra buena me gusta mucho Manet estaba obsesionado con Velázquez varios han estado obsesionado con Velázquez sí sí mucho mucho varios eh porque Velázquez no fue muy famoso durante no 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 este hubo como desaparecido y lo redescubrieron ¿no? claro porque los cuadros tenían los reyes claro que no lo conocían la obra de Velázquez pero mira Manet con Velázquez no lo vamos a poner tanto favor tanto no te conocemos pero vamos a ponerlo en el B y le hacemos un favor eh venga también o sea Manet si viviese hoy y dijese hostia me has puesto con Botticelli con Rubén estaría feliz estaría feliz sí bueno Kei Harin sí Kei Harin del que hace la figura de los muñecotes así habré visto alguna segura ¿no? sí 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 no Kei Harin me voy a ponerlo en el F a mí no me interesa mucho Kei Harin y me van a acribillar sus fans pero no no YoYo de Chirico YoYo de Chirico italiano y es un un pintor metafísico vamos al D vamos al D por no ponerte en el F YoYo de Chirico sí porque si ahora empiezas a analizarlo se cae sí se cae mucho Magritte es que Magritte me gusta mucho Magritte mira a Magritte y esto está feo de hacerlo por amistad pero Magritte me ha inspirado tanto a mí personalmente y me ha aportado tanto que lo lo voy a poner en el A pero no se lo merecería no sería en la B sería en la B pero por amistad es por amistad por cercanía oye tú al final es tu lista ¿no? es mi lista es mi lista la acusada mala metemos la F pero del tirón vamos mola porque la F está llena de modernitos ¿eh? hostia Hopper Hopper me gusta mucho lo cotidiano ¿no? lo cotidiano y el silencio me gusta mucho o sea tuve un cuadro de Hopper dice hostia parece que aquí se escucha el silencio se escucha el silencio incluso el aburrimiento es como lo anodino la pesadest la pesadest del día a día las personas que están ya como diciendo mira esto es una mierda para mí el día a día es un trámite se ve sí Hopper le hacemos un favor sí venga haciéndole un favor lo pondríamos en el B haciéndole un favor ¿eh? porque verás tampoco es que haya aportado pero si está poniendo por encima de Gauguin de Monet claro claro o sea cuidado a Iwazowski no lo sé pero a ser ruso lo vamos a poner porque tío los rusos son no por miedo no por miedo pero si no lo conocemos no pero que los rusos pintan de puta madre o sea tienen una todo todo o sea yo estoy deseando bueno antes de estar en el museo ruso en Málaga donde traían obras de la ermita y era increíble increíble repimo repimo un pintor normal de segunda fila pero no es malo o sea pero sí vamos a ponerlo en la D en la D como no es modernito o sea estamos entrando en un terreno que ya estamos con los rusos el durero vale pero los demás yo estoy perdido ya venga Brubel sí tío Brubel es uno de mis favoritos Brubel venga Brubel durante toda su vida pintó al demonio o sea es un ruso que tiene una obra increíble que os invito a que la descubráis es brutal yo Brubel lo pongo en el A por gusto personal muy bueno y porque me ha inspirado mucho y porque y durero que es dugo durero para los colegas españoles durero hay que meterlo en likes durero es un máquina una influencia y ya está importantísima o sea es que Chagall me encanta Chagall no se puede tener amigos no porque amigos artistas muertos no se puede tener no Chagall no pero no pero Chagall a mí me encanta Chagall hostia tío mira si he puesto a tarde en el A a mi amigo Chagall lo voy a poner en el A pero que sepas Chagall que te he hecho un favor ya ya estás muy magnánimo hoy porque Riche no me gusta nada o sea se va a la F Riche se va a la F hay mucho que le gusta mucho Riche hostia de Wenger es que me estás poniendo aquí de los más famosos de los últimos años es que para mí es un ampartista total ampartista total verdad la F total vamos Titian Titian no me suena no lo conozco y no sé fuera Modigliani me parece interesante pero no me parece de lo mejor de su época o sea fíjate que estoy siendo un poco duro y me cae bien el murió también de Cirrosi de esto otro más otro más otro crack vamos a ponerlo en el C venga y creo que no un favor pero justo está justito estaría entre los dos sí entre dos tierras bueno Lautrec Lautrec por valía por amistad y porque se lo merece por todo lo que en el A bueno en el A en el A y Giotto hostia es que Giotto en su época fue importantísimo tiene una obra muy sólida Giotto ¿qué época es? Giotto es Renacimiento un poquito o sea entre un poquito antes pero Renacimiento se puede considerar como transición vamos a la con Giotto hombre Goya hombre mira que eres ahí Goya para arriba para arriba para la S bien bonita Renoir Renoir ¿sabes el vídeo que hice de hay una plataforma que se llama que odian a Renoir que hacen manifestaciones en las en las exposiciones de Renoir porque dicen Renoir Sack at Painting apestan como como artista o sea no les gusta porque Renoir es como una ía o sea tiene obra que tiene tanto fallo tiene todo esto pero vamos a ponerlo en la D porque también tiene alguna alguna que bien alguna que bien si no es tampoco lo gen si quiere que lo pongamos tampoco es muy significativo pero vamos a a la D venga a la D usted mira Rivera no Rivera es buen pintor es buen era buen muralista buen pintor otro que ya podríamos haber hablado de en otra cosa tiene vida ¿no? mucha dediqué un vídeo además ha funcionado muy bien el marido es Fría Calo claro ese sí bueno de hecho hay gente que dice que le vino muy bien esa es la pareja de sí y él era famosísimo sí 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 era una mega estrella súper famoso con noble moral también y todo esto y ligaba mucho o sea le decían el sapo rana o sea no le decían él mismo se decía el sapo rana y no paraba de follar no paraba no paraba no entiendo por qué pero no de hecho Diego Rivera es uno que le tenía apuntado para hablar pero como ya ha habido tanto tema pero es muy interesante es muy interesante su vida y la ya te digo la doble moral que tengo bueno otro día pero bueno a Diego Rivera mira yo lo vamos a poner ponlo en el B venga me cuesta me ha costado un poco pero vamos al B no está mal Pizarro el gran desconocido Pizarro si es el dicen el abuelo del impresionismo a mí me gusta mucho Pizarro fue un poco el que poco se habla casi nada abrió camino era el más viejo de todos el que le enseñaba a todos también mira porque la historia no lo ha tratado bien vamos a por ser maestro estaba en el vamos a la vamos a darle esa oye una alegría una alegría es un poderoso de la crua brutal pintor romántico este de los que la base de la medusa de de la crua que fue el cuadro este donde ve un montón de cuerpos inspirados hemos hablado antes ¿quién se inspiraba en la capilla sistina? de la crua tiene algunos torso y todo que son copias prácticamente de la capilla sistina pero él los románticos eran así él hizo pintor lo de la base de la medusa fue un naufragio un naufragio donde hubo canibalismo y todo y estrellas durísimas pues él hizo para ver cómo funcionaba una barca cuando había tempestad hizo que le construyeran una barca la ponía en el mar y cuando llovía él iba allí a dibujar a ver cómo funciona lo que hace a tener dinero o en fin a mí de la crua yo la pongo en el A que bueno yo la pondría en el A y Paul Klee me ya veo por ahí a miro míralo a Paul Klee me gusta mucho me gusta mucho lo que hizo no lo veo tan significativo como a lo mejor otros y tal pero sí lo respeto mucho y utilizo o sea la pintura con la música y tal Paul Klee yo lo voy a meter en el B en el B sí, sí, sí me parece importante para la historia del arte miró miró que se va a la F pero del tirón pero del tiri ¿no? del tirón ¿curve? no, no, tampoco venga Rousseau Rousseau me cae muy bien es que Rousseau es un claro el aduanero es un hombre mayor que se puso es como Doña Cecilia sí, pero bien un poco, pero bien con talento y me cae bien y al final aportó mira lo vamos a poner en el C bueno en el C sí, sí con Govén con Dalí tu amigo sí, sí es un poco como en el C el de bien y el de mal pero venga ese es Van Eyck Van Eyck sí, sí, sí tiene unos cuadros que son súper duros con fuerte, fuerte fuerte vamos con Netherlands vamos a vamos al B vamos al B vamos al B ¿pudía ponerlo en Ela? vamos al B sí, B o A vamos a la venga vámonos qué subidita de última hora este fue un cabroncete también otro más otro más otro más surrealista bueno tienes que hacer esfuerzo para entenderlo tengo que hacer esfuerzo para ponerlo bien en algún sitio no lo quiero poner en el D porque tampoco pero vamos al D sí, sí, sí porque tampoco me parece tampoco tampoco no, no, no no se vas al final de ver a 100 favores no, no, no aquí no hemos venido a hacer amigos claro tranquilo que no vas a hacer los bueno, bien y se lo merece vamos al C venga con stable con estable Alfons Mujas el modernismo sí lo sabe porque sí, sí, sí porque Alfons Mujas es el modernista pintor modernista con las mujeres se ha usado mucho sus imágenes para anuncios de botella de Apple Alfons Mujas a ver si sí, sí, sí si lo vas a ah, sí sí, sí sí, sí tanto me gusta sí, mola sí, sí, sí vamos al B vamos al B vale, sí, sí Banshee hombre te quería preguntar por él pero bueno viendo esto ya hablaremos cuando hagamos otro me cuentas bien sobre él pero qué Banshee lo ve todo con miro hostia se va la F total muy efectista nada efectista facilón todo es yo iba a decir happening no marketing y no me parece y he visto o sea me he visto obligado a ver obra suya en museos y vamos y me quedo igual o peor vamos y digo esto que hace aquí no no Oscar sí me gusta mucho un expresionista brutal poco conocido también mira por cómo no se le ha tratado también en la historia tampoco es que se lo merezca tanto pero vamos al B no lo voy a poner con Dalí a Kokoska no quiere que se junten no quiere que se junten hombre Egonxiele me encanta no mira me ha influido tanto y me gusta tanto y me cae tan bien y tengo tanto de él y me ha servido tanto no se lo merece pero mira Egonxiele te voy a poner en el A o sea y me lo vas a agradecer me debe no no en el A no en la S en la S bueno estos son los maestros universales ponlo en el A ponlo en el A sí 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 pero a ver que sé que te cae bien pero claro vale vale sí 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 Rembrandt Michelangelo sí no sí 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 que Egonxiele también aquí a ver está un poco extraño sí pero bueno oye se lo ha ganado no 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 se lo ha ganado se lo ha ganado no sé quién es este a ver es que ni lo leo Wood ¿qué pone? bueno mira no sabemos quién eres crack Bruegel sí mira el Bosco y Bruegel se parecen un poco pero no el Bosco no me he puesto el Bosco arriba Bruegel tiene el cuadro de mis favoritos que es el Apocalipsis que con los esqueletos llegando a destruir el mundo la gente huyendo es tremendo ese cuadro mira Bruegel ¿cómo se llama? ¿cuatro jinetes? ¿cómo se llama ese cuadro? Apocalipsis es como el super guapo sí es como no como el como el final del mundo sí o algo así el juicio final puede ser el juicio final el juicio final es guapísimo ese cuadro es brutal creo que lo he analizado y todo en mi canal bueno Bruegel vamos a ponerlo en el A te digo por qué porque si lo pongo con Bosco Bosco va a decir ¿a mí qué me vas a poner a Bruegel? o sea yo soy un poquito más que Bruegel entonces para que no se enfaden para que no haya mal rollo y A está bien vale joder la está muy bien la está muy bien Malevich tío es que es blanco sobre blanco Malevich a mí Malevich ni me interesa la F pero del tirón del tirón no me dice absolutamente nada Bull es que ni siquiera me suena Bull hostia Klein me da mucha pereza a Ive Klein hubo una época que me encantaba ¿eh? ¿sí? el azul Klein azul Klein y hoy si me viese si viese al Villarán pequeñito pa pa escúchate escúchate o sea un artista que lo pone que con color azul lo pinta todo azul ¿te está gustando? ¿de qué? claro lo voy a castigar vamos al F hostia castigado pero duro ¿eh? mira Sonia de la UNED es una de las pintoras abstractas más interesantes también Adela UNED igual que se la ha tratado tan mal no la voy a poner en el A pero si la pondría con Kokoska y con Klim y con ellos sí 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 en el B vamos con el B sí Braque sabes que Picasso decía Picasso es un cabrón también muy egocéntrico un ego un ego importantísimo y mira que Braque era muy amigo suyo y que y todo pero para meterse con él le decía ah Braque Braque es la señora Picasso pues tú sabes que el cubismo lo hicieron entre los dos sí sí claro se copiaban y tal la invención mutua y para y tenían peleas fuertes y se físicas incluso físicas no pero se troleaban mucho y a lo mejor uno se enfadaba y ya no lo quería ver más y luego el otro se necesitaban pero tenían una rivalidad dura amistosa rara ajá no es complicado se lo pone vamos a ponerle mira Braque no lo sabéis hacer bien te respeto pero vas al B y mucho es y gracias y gracias Jasper Jones a mí no me mola es el de los colores rojos los números las de estos de Jasper Jones mira te vamos a castigar Jasper Jones no mira no sí sí F F no me interesa nada bueno por lo que me dijiste la vez que hablamos de Van Gogh no eres tan 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 no soy fan de Van Gogh pero tampoco me me disgusta mucho y no soy tan tan hater de Van Gogh como lo he maltratado mucho que hoy viene hoy es el día el día de decir de la reconciliación ahí está y los autorretratos de Van Gogh me encantan muchos de ellos y todo hoy para que veas que se puede cambiar un poquito de opinión no te voy a poner en el F no 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 vamos no 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 vamos vamos al vamos al C porque tampoco es mucho para seguramente uno de los pintores más famosos de la historia es que he pensado B yo pensaba que ibas a decir A o S ya digo no 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 ni de coña no 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 A no yo sé que la gente va a decir S A no o sea como pintor no pintó solo 10 años si hubiese seguido a lo mejor de hecho mientras más pintaba mejor lo hacía igual que Basquiat y todo B no mira no puedo poner a Rubens a lo de Van Gogh no me lo perdonaría jamás no puedo siempre puedes subir a Rubens a la no puedo no 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 porque está no está ahí está bien está bien no me hagas no me hagas hablar no me mires no me mires que vas a hacer te estás mirando eh Caravaggio cuidado con él eh Caravaggio y además a veces no nos puede nos puede canear Caravaggio pues Caravaggio no lo voy a poner en el S en la S no hostia porque no creo que tenga que estar con Goya por ejemplo está por ahí por ahí no creo que está con Durero ni con Vermeer ni con Velázquez Bacon no Bacon está ahí Bacon está ahí está disfrutón dice bueno pero en el A rozando el B sí en el A en el A por supuesto bueno Hockney tío es que Hockney me cae muy bien Hockney mira Hockney es uno de los artistas contemporáneos vivos que su carrera que la he seguido me encanta es un poco pop también pero ha hecho investigaciones brutales ha hecho otro nivel es otro nivel eh es otro nivel artistas contemporáneos Hockney yo te voy a poner mira sé que si lo viese Hockney eh y le voy a hacer un favor a Hockney que no se lo cree ni él eh te voy a poner en el A Hockney en el A pero es un investigador brutal es un tío que no ha parado de pintar en toda su vida es un tío que tiene una obra sólida de siempre en cierto modo me siento un poco identificado en el sentido de la como investigador como obsesionado con la pintura con esto y sí mira cuando salió el iPad que ningún pintor estaba con iPad él fue uno de los primeros que todos los días hacía una obra con iPad fíjate o sea guay Da Vinci ahora qué ya ha llegado el momento y además el último hostia qué hacemos con el Leo Da Vinci qué hacemos con el Leo joder tío hombre la S ya veo que no 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 en la F no en la D no en la C no en la B no o sea la en la B no mira vamos a la vamos a ser consecuente con lo que hemos dicho Da Vinci tengo que decir lo que me gusta me gusta su cosa porque tu cuerpo te pedía S ¿no? porque te digo que una cosa después de lo que me has dicho no tiene ningún sentido hasta la A me parece mucho sí a mí me parece mucho Da Vinci cutre o sea yo te digo de la definición Da Vinci que esto lo voy a poner ¿eso he dicho yo? eso está grabado yo he dicho eso es un cutre inventaba mal la pintura si no acababa los cuadros o sea yo por lo que has dicho Da Vinci estaría aquí no me lo vayas a poner con Murakami ¿dónde le ponemos? ¿de aquí o aquí o aquí? vamos no no arriba no venga arriba no porque si hubiese hecho las cosas bien esto mira le voy a poner en el A y Da Vinci gracias me debes una me debes una vale pues así termina pero yo lo que te pediré es solo que me reorganices este en orden que son los top top que me los pongas en orden pero te digo una cosa aquí va a a lo voy a decir mucho sentimentalmente no te puedo decir ostras tío vaya aprieto más grande es lo que hay nen vaya aprieto vamos por los últimos venga empecemos por el último exacto vamos con Bacon el último gracias Bacon está muy contento de estar en el último Bacon el último Bosco y Picasso y Rembrandt hay un trío bueno durero detrás de Bacon vamos a poner a durero detrás de Bacon venga sé que es un poco pero bueno estamos ya entre genios digamos sí 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 estoy entre genios estoy ya como todo todo soy matriculado de honor sí pero hay uno mejor que otro a esto vale eh pongo a Vermeer el tercero por la cola me duele porque Vermeer es buenísimo pero el siguiente sería es Miguel Ángel o sea porque Miguel Ángel tío era pintor escultor todo lo hizo tal aquí ya me pones en un aprieto grande mira top 5 te justifico te voy a justificar que el Bosco vaya detrás de Miguel Ángel por lo siguiente me gusta mucho el Bosco considero que es uno de los grandes artistas de todos los tiempos aquí está pero estos cuatro hicieron dieron un paso más que el Bosco pues no lo doy por eso mira me voy a dejar guiar por la por el avance ¿no? como cuando era profesor de la facultad y esto que valorábamos mucho el que hubiese avanzado más claro con lo cual con lo cual aquí aquí me vas a matar tú pero bueno el siguiente pondría Velázquez ¿qué? el siguiente pondría Velázquez o sea Picasso por delante de Velázquez yo creo que ni él se lo pondría se pondría por delante de Velázquez otro obsesionado con Velázquez otro obsesionado pero pero te digo castigado me justifico me justifico a ver esto a ver estamos otra vez esto ya es el super high level pero para mí es muy importante en mi vida esto es el arte pero te lo pongo por detrás porque hoy día el Picasso creo que su evolución el ejemplo que dio la libertad evidentemente que Velázquez no la tenía y por lo que también se ha escrito de Velázquez indolente Velázquez es un monstruo que no se puede es un monstruo es un monstruo fenómeno fenómeno si Velázquez hubiera hubiera sido un tío súper esforzado podría haber sido el número uno indiscutible un tío muy esforzado que hubiera querido pintar mucho con el talento que tenía podría haber sido el uno claro claro que sí pero no quiso no quiso era de otra personalidad es así vivió muy bien le gustó y lo veo bien o sea que yo chapo vale pues mira al siguiente voy a poner a Picasso voy a poner a Picasso y te explico porque si es si es cierto que Picasso llevó una evolución muy buena muy grande contemporáneamente tal es que si no hubiesen existido Rembrandt ni Goya Picasso pues nada no hubiese bebido de ello y no hubiese conseguido lo que consiguió aquí tenemos el gran dilema o sea dos grandes pintores con una técnica brutal con una personalidad apabullante con una obra que todavía hoy se entiende es contemporánea con una la vida también interesantísimo de los dos comprometidos con el arte o sea ahí estaría ahí yo me cuesta mucho decir esto me cuesta mucho decir esto pero por sentimentalmente hablando yo pondría a Goya el primero por delante de Rembrandt y sé que Rembrandt es Goya como mejor pintor de la historia de la humanidad hoy por hoy ha salido la cosa así ojo eh sí para mí para mí sí ya te digo por muchas cosas pues porque ya no sólo que supo demostrar que no sólo era capaz de hacer lo que ya se le pedía ¿no? que era la técnica buenísima además de los encargos hizo mucho obra de batalla no de batalleo sino no ahora me tienes que hacer para los tapices pues claro te lo hago mira que cartones te hago mira que esto o sea y luego además hizo su obra personal las pinturas negras me parece de lo mejor de la historia del arte y luego el dibujo también ¿no? los grabados y su compromiso también su compromiso social a su manera que tuvo con todo así que ¿qué quiere que te diga? ahí está la lista ojo eh Goya número 1 Rembrandt 2 Picasso 3 Velázquez 4 y el Bosco 5 top 5 sí sí fuerte fuerte eso y bacon ahí des desabrao sí viviendo oye pero siempre tiene que haber alguien ¿no? sí señor siempre hay que este calza aquí este se ha colado pero hoy aquí estoy aquí estoy disfrutón listita guapa ¿te has pasado bien haciendo esto o qué? muy bien pero duro me ha hecho pensar mucho mola ¿no? estoy echando humo esto es esto es durillo esto es un esfuerzo para mí esto sí es muy duro o sea ponerlos a todos ahí en lista esto no ha sido duro ¿lo ves? la EFA la EFA es lo fácil y estos pospringaos también hay no sé quién sois pero ahora a lo mejor es uno un artista que nunca salió de Rusia el Velázquez ruso un genio universal como aquí quedáis como nos conocemos es lo que pasa siempre pringaos puedo entrar no te conocemos no sabe quién es no es de mi grupo no sabe quién es